muy buenas chicos cómo están se me de dragon dogma y este sería mi capítulo 3 grabado pero el número de streaming así que chicos vamos a continuar por aquí por el mapa donde estamos venimos de la ciudad de esa que está ahí y el fuerte de arriba vamos a ir viendo el mapa completo se cortó por un momento tu voz vale así que no pasa nada vamos llegando le avanzando lo más que se pueda hasta llegar al como se llama vamos que llegar vale pero estamos aquí está avanzando todo esto bienvenido al árbol de birb no sepulchamos esto Poblin, cuidado, ayúdalo. Ah, ese es que me imbuye de magia, ya me acordé. Yo ya no activo la magia, la activa es la maga. Ufadidu. Dice, el Black Calvo XD. Black Calvo, algo así. Son demasiado, son demasiado. Güey, me estoy retirando. No, 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 no. No, 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 no. Un pendejo me muero. No, 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 no. Siempre, es que los barriles esos de pólvora siempre se me olvidan. Ah, es que la hierba también se quema, Lord, mira, no sabía. Se prende fuego. Ufadidu. Dice. Deja el hensin, ya piensas que todos los barriles se los juegos, dropean verduras XD. ¡Tú, tí, 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 tí! un hábito no sé si Ufavidú, dice. No, porque no son difíciles de matar, el problema es que como vuelan. No, porque no son difíciles de matar. 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 Ufavidú, dice. Voy a banear Bats. No, porque no son difíciles de matar. No, porque no son difíciles de matar. No, porque no son difíciles de matar. No son difíciles de matar. ¡Ufadidú! Dice Ufadidú Dice Dejalos baneados Ufadidú Dice Pinche Cristóbal Cristóbal Gamert Dice Así como baneaste a una persona ni lo sueñes Padell, contrólate Ya están los lobos Son peligrosos Ufadidú Dice Black me da permiso de banear Batseara Verga Adel, contrólate Todo lo tuyo No está haciendo nada el bot, déjalo ahí, tranquilo Está jodiendo Entonces sí Están pagando Están pagando Aliyah, bienvenido al árbol de Beard. Eso no, aquello de allá, pégale, ay Dios mío. Eso es generalmente usado como un material, diferentes combinaciones de materiales resultan en diferentes creaciones. ¿Qué hago para llegar allá? Un barril, ¿no, tío? Un barril normal. 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 pasa por aquí a ver si sirve eso porque igual no sé por otro lado yo estoy aquí mamándole algo oh i can't wait to find out what's inside me have we will find a place that connects to yon cost if we continue to explore keep a watchful eye and the way will reveal itself in time ah carajo a ver no nos abandona ahora parece que es un buen momento para cerrar sus habitaciones maestro déjame hacer haste para los próximos pueblos me gustaría vender nuestros pickings en los mercados que ponerlos aside but of course arisen you may depend upon me y 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 cual no me lo vámonos no vendría a ver eso no threat not i'll make the pain go away hold on stay right there Vale Que hijo de puta Porque te olvido mencionar que el fuego te hace mierda Los ingredientes son muy plenamente Podemos elegir algunas ahora y usarlas cuando necesitas y aquí estaba esperando un gran tránsito ahora me siento una maldita Ah, que que, algo Pero igual está Jenis Ah, no 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 Vale, creo que estoy cansado No había imaginado que no Es cierto No había imaginado que no Un bloqueo cualquiera ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Asqueroso! pues los ascendidos tienen la capacidad de revivir a los endo ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede hablar en misión, señor. ¿Qué piensas que estás haciendo aquí? Me debo ser el que reconecte. nada así ok 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 ah mira no sabía del don aureo no sabía yo eso no 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 nah no 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 o ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Tarsay! ¡Suscríbete! 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 GBP Hic명이 una deuda de la rift, aprendí de una caja cerca de aquí que aún hay que explorar. ¿Puedo llevarme a nosotros ahí? Maestro, si estás llevando todo lo que no necesitas, no hay tiempo como el presente para cuidarte de ti mismo. ¡Vamos a ver! ¿Qué podemos hacer sin esto? No te preocupes, no te vienen a la rift. Si te lo haré. ¿Suscríbete, magia? ¿Estoy dormido? Era un sueño extraño que tuvimos aquí. ¡Excelente! Podría haber hecho nada. ¡Dejen de dormirme, hijos de la chingada! ¡Dejen de dormirme! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso fue impecablemente tiempo, Derizan! Cada uno Nos agarraron en un lugar donde iba el barranco Estábamos arriba Esa es una bólder muy grande Pero me piensan que va a caer si nos combinamos nuestra fuerza Yo digo que le damos un golpe y veamos lo que sucede No, ¡Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gaster! ¡Una tránsula! Tenemos que encontrar un camino para alcanzarlo. Just imagine the coin we'd gain from selling this. Deeper pockets make for shallower troubles, they say. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 J-DX, pro 3. And here I was hoping for some great treasure. Now I feel a fool. We'll find a use for it, I'm sure. I'll save you! Thank goodness someone has a hand to lend! I'll grab all of the enemies so that you might strike true! Not a bad idea. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Let's go! no ¿Estás consciente? ¿Pero qué? Creo que hay una cosa así que hay mucho dormir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira, me estás tapando los putos huevos! ¡Mira acá, hijo de puta! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! Rango 4 ¡Suscríbete! ¡Ah! Seguro a este cielo toda la eternidad Si no fuera el cajillo en mi pez Continúa mirando hacia arriba y te gusta desplazarte, ¿no? ¡Suscríbete, maestro! ¡Voy a ayudar! No, 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 no. es bueno que los matamos es bueno que los matamos Listo Valgamert, dice, yo me voy, Black, nos vemos. Dale. Casi me agarré, goma, agarré por los pelos. Casi me agarré, goma, agarré, agarré. Casi me agarré, goma, agarré, agarré. Casi me agarré, goma, agarré. No room for carelessness. We would be ill-advised to proceed without light. Ah, coño. Casi me agarré. Casi me agarré. a way to open it I can divine no way to reach it you're welcome to take whatever you like from my pack master I'd gladly see you put where I find a good use it's a shit I have to fight one ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ven acá!